Los precios del petróleo tuvieron la semana pasada, el peor desempeño negativo en 10 años, pero específicamente la cotización del día viernes fue la más dramática, cuando cayó más del 6%. Son muchas las razones por las que el mercado petrolero nos viene mostrando un fuerte retroceso en los precios desde principios de octubre. Estas razones las hemos revisado en videos anteriores, hemos explicado en varias ocasiones, cuáles son aquellas razones que ahora mismo se convierten en los principales catalizadores de una caída del mercado en general, y algunas de esas razones que explican la caída de la bolsa tienen implicaciones directas en la caída del precio del petróleo. Sin embargo, el petróleo es una materia prima estratégica y sus precios sufren variaciones hacia arriba o hacia abajo por fenómenos geopolíticos, por fenómenos que tienen que ver con la oferta y la demanda, o como consecuencia de la tecnología. En el caso del petróleo, la coyuntura actual tiene que ver con las perspectivas de crecimiento de la economía global. Unas perspectivas de crecimiento que muestran desaceleración, y es una desaceleración que cada vez se hace más evidente y cada vez parece que será más fuerte. Por supuesto que la desaceleración de la economía global tiene incidencias en el precio del petróleo, ya que las expectativas acerca de la demanda que las diferentes economías tendrán por esta materia prima estratégica irán a la baja. A medida que la economía se desacelera, las demandas de petróleo, es decir, las compras de petróleo, irán a la baja. Y esta es una de las causas, unas expectativas negativas acerca del futuro. Pero existe otra cuestión que en este caso tiene que ver con la oferta, y es que existe un exceso de inventario en los mercados petroleros a escala global. Un exceso de producción petrolera en el Golfo Pérsico. Pero además existe un cambio tecnológico que ha puesto a los Estados Unidos de América como el principal productor de petróleo del mundo. Y es que a través del fracking, los Estados Unidos producen hoy el doble del petróleo que producían en el año 2007. Entonces tenemos dos escenarios que son negativos para cualquier mercado, pero especialmente para el mercado de materias primas energéticas. El primero de ellos es la desaceleración de la economía global. El segundo de ellos tiene que ver con un exceso de oferta. Entonces teniendo esto en mente, debemos tener en cuenta lo siguiente. Los precios del petróleo están cayendo, nos están mostrando un movimiento bajista que es vertical y rápido. Sucesivos máximos menores y sucesivos mínimos menores. Eso ya lo tenemos completamente asimilado. Ahora, los precios hasta dónde podrían caer. El petróleo de referencia a West Texas cerró cotización a 51 dólares el día viernes 23 de noviembre. Si nosotros recordamos, la caída de 2016, que fue la última caída, una de las más dramáticas también. Llevó los precios hasta niveles de 25 dólares. Por lo tanto, 25 dólares todavía está muy lejano del nivel actual de 51 dólares. Pero existen algunas variables que muchos inversionistas, muchos traders y muchos particulares no están teniendo en cuenta. Y es lo siguiente, presta mucha atención. Los cálculos indican que con un precio del petróleo por debajo de 50 dólares por barril, ya no es rentable la exploración, la perforación y la extracción de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Que para las compañías petroleras en general, ya no será rentable seguir buscando nuevos yacimientos de petróleo, si el precio internacional de cotización cae por debajo de los 50 dólares. Esto es muy interesante por lo siguiente, y por favor sigue prestando mucha atención. Si el precio llega a caer por debajo de los 50 dólares, muy probablemente ocurrirá lo siguiente, que es un escenario muy parecido al de 2016. Y es algo que comentamos en múltiples ocasiones con nuestros socios elite y con nuestros socios gold en los comités de inversiones. En el escenario actual podría ocurrir algo muy parecido a lo del 2016. En aquella época comentábamos que cualquier nivel de petróleo por debajo de 50 dólares haría poco rentable o haría no rentable la exploración y la extracción de nuevos yacimientos de petróleo. Lógicamente esto tiene matices porque sacar petróleo desde el fondo del mar no cuesta lo mismo que sacar petróleo en el desierto o que sacar petróleo en tierra firme. Hay muchas variaciones en los precios, en los costos y en los gastos que esto conlleva, pero en términos generales el número es 50 dólares por barril. Entonces, si el precio llegase a caer, como en este momento parece lo más probable, si el precio por barril llegase a caer por debajo de 50 dólares, pueden ocurrir los siguientes escenarios. El primero de ellos, que para las grandes multinacionales petroleras, que para las grandes compañías petroleras, ya no será rentable buscar nuevos yacimientos, sino que por el contrario, por la caída en el precio de las acciones de todas las compañías petroleras en general, por la caída en el precio de las acciones de todas las compañías petroleras, será más rentable comprar a otras compañías petroleras más pequeñas, que tengan portafolios de perforación interesantes. Esto es importante, por favor presta atención y espero que me comprendas el concepto. Por ejemplo, para una compañía como ExoMobil, o como British Petroleum, o como Chevron, o como la que tú quieras, para ese tipo de compañías, ya no sería rentable ir a un país emergente o ir a cualquier zona del mundo, a explorar, buscar petróleo, después perforar y después extraerlo, con todos los costos y los riesgos que esto conlleva. Para este tipo de compañías, ese tipo de operativa por debajo de 50 dólares ya no será rentable, pero por el contrario, comprar acciones de compañías petroleras más pequeñas, que ya tienen pozos operativos y activos, comprar acciones de esas compañías, cuyas cotizaciones en bolsa ya conllevan un gran descuento en el precio, sí que será rentable y ese será uno de los primeros movimientos que comenzaremos a observar en bolsa cuando los precios del petróleo caigan por debajo de 50 dólares, la consolidación de pequeñas compañías dentro de grandes compañías que tienen músculo financiero. La segunda variable que seguramente ocurrirá si los precios del petróleo continúan cayendo es que para las grandes compañías petroleras, ya que de momento, por lo menos temporalmente, coyunturalmente, ya no será rentable buscar nuevos yacimientos de petróleo, ya que ese tipo de operativa de momento no será rentable, será mucho menos riesgoso y mucho más rentable en el mediano y en el largo plazo, acumular inventario, acumular barriles de petróleo, comprándolo en los mercados internacionales. Claro, si extraer un nuevo barril de petróleo me cuesta como mínimo 50 dólares, para mí será mucho mejor si compro ese mismo barril en los mercados internacionales a 40, a 45, a 35, a 30 o a 25 dólares. ¿Me entiendes el concepto? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comenzamos a darnos cuenta o a escuchar un tipo de información que tenga que ver con que las grandes compañías petroleras están acumulando inventario de petróleo, es decir, están comprando en los mercados internacionales y lo están reteniendo. Y ese petróleo retenido lo almacenarán en grandes buques petroleros que serán anclados en la mitad del mar en aguas internacionales. Esto es lo que hicieron en el año 2016, esto es lo que han hecho en otras crisis y muy probablemente si los precios del petróleo continúan cayendo, eso es lo que comenzarán a hacer. ¿Qué quiere decir esto para nosotros como inversionistas, como especuladores o como traders? Que cuando comencemos a observar ese tipo de movimientos o cuando nos comencemos a enterar de ese tipo de noticias, debemos estar muy atentos, porque tal como ocurrió en el año 2016, los precios podrían saltar desde los 25 dólares que fueron los mínimos de aquella época hasta los 75 dólares que fueron los máximos visitados antes del actual movimiento bajista. Entonces creo que aquí probablemente tendremos oportunidades, lógicamente deberemos tener muy listo nuestro análisis técnico, deberemos tener muy bien pensado, muy bien analizado, muy bien registrado nuestro análisis gráfico y deberemos tener una comprensión completa de la coyuntura por la cual atraviesan los mercados, es decir, deberemos tener muy afinado nuestro análisis fundamental. Esto que acabo de comentar no es para todo el mundo, porque una inversión, la misma inversión que puede ser buena para nosotros, puede ser que para ti no sea buena y eso tiene que ver con tu perfil de riesgo, eso tiene que ver con tu conocimiento, eso tiene que ver con tu entrenamiento y eso tiene que ver con tu apetito por riesgo y tiene que ver con aquellas cuestiones financieras y personales que deberemos tener resueltas antes de asumir riesgos en la bolsa. Entonces aquí para que quede muy claro, una inversión, la misma inversión no es buena para todo el mundo, porque no todo el mundo está preparado, no todo el mundo está educado, no todo el mundo está entrenado y no todo el mundo puede soportar y asimilar los mismos riesgos, no todo el mundo tiene la capacidad de aguantar una fuerte volatilidad. Entonces aquí puede haber una oportunidad, pero es una oportunidad que no será para todo el mundo. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Si este video te ha parecido valioso, por favor pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor, suscríbete y haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción de este video. Y por último, si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las finanzas, con las inversiones o con el emprendimiento, déjanoslo saber escribiéndolo abajo en los comentarios. Me despido, muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima.